Las autoridades Cayominas han elaborado un expediente técnico con sustento arqueológico histórico y legal para presentarlo ante el Ministerio de Cultura. Asimismo, pidieron la custodia de la momia Juanita al distrito de Cabanaconde, donde se ha construido un museo especialmente diseñado para albergar a la dama de Ampato. Así lo aseguró el asesor legal de la comisión, Carlos Salas Castro, quien busca el retorno de la momia. Principalmente nos vamos a ceñir en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado vigente, del 93, que señala que los bienes arqueológicos, monumentos, seres inclusive, restos, son propiedad de la nación. Y como propiedad de la nación, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, son parte tutelar de la nación. Por lo tanto, ellos tienen el derecho preferente a administrar los bienes que corresponden a la nación. La momia Juanita fue encontrada a más de 5.000 metros de altura en el Nevado Ampato, en el distrito de Cabanaconde, hasta donde llegó una expedición de la Universidad Católica de Santa María, y después de trasladarla a la ciudad y someterla a estudios, permaneció bajo la custodia de la entidad universitaria. Yo creo que principalmente esto se debe a que no contábamos con un museo de sitio, un museo que ya se ha terminado de construir, un museo que ha sido presentado a la prensa, que ustedes pueden ir a visitar, el mismo que ha sido diseñado, concebido, con la más alta tecnología y con las normas que corresponden a los museos contemporáneos. La momia permanece en custodia indefinida en el Museo Santuario Sandinos de la Universidad Católica, gracias a un decreto supremo. Solo con otra norma de igual o mayor jerarquía, se podría cambiar la custodia para dársela a la municipalidad de Cayoma. Es una institución privada, cuyos fines, si bien es cierto, son educativos, también son fines de lucro. Entonces, por lo tanto, corresponde a los organismos del Estado administrar estos bienes. El hallazgo de Juanita fue considerada por la revista Time como uno de los 10 descubrimientos más importantes del mundo. Actualmente, recibe 75.000 visitantes cada año en su lugar de exhibición de la calle La Merced 110.